El empleo. Estas son las encartaciones y es una mirada muy especial a la que yo creo que hay que ponerle desde Diputación Forral de Vizcaya. Las encartaciones son ese gran área enorme con 33.000 habitantes, pero que quedan muy apartados del conjunto de Vizcaya. El que exige una mirada especial, un cariño especial y una alternativa a todo ese empleo que se cayó cuando cayó la industria maderera y la industria papelera de la zona. Creo que exige que la Diputación ponga esa mirada, que hasta ahora no lo ha hecho, no está haciéndolo, no toca hacer un impulso del empleo, que tiene mucho que ver con las potencialidades que tiene tanto en la agricultura, en el sector primario, como el turismo, que es la segunda otra gran pata que tiene y que puede ser explotada en esta zona, y que tiene que ver con un turismo rural, un turismo con patrimonio cultural, incluso patrimonio industrial, porque aquí detrás está la fábrica de boinas La Encartada, que una visita a ella también puede hacer un recorrido turístico precioso. Creo que, y lo digo de verdad, creo que Encartaciones tiene unas capacidades enormes que no han sido explotadas, tienen el sector maderero que podría ponerse un aserradero, se podría pensar en fábricas de biomasa, y toda esa parte que exige un desarrollo de pensamiento económico y desarrollo económico que no se está haciendo. Yo no me conformo con ver unos pocos invernaderos, creo que no debemos conformarnos con lo que hemos hecho hasta ahora, toca seguir creciendo en una siguiente legislatura y seguir incorporando más ideas, más proyectos a todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora.